¡Estorti! Hola, hola, ¿qué? ¿Honda es que te guste? Estamos ahí con un muy video para el fucking canal, jugando a la FC Y bueno, hoy en día vamos a seguir con la peleita esta de nivel 3 Y lo vemos en el que tenemos, tenemos que ganarle sí o sí Vamos a darle a pelear Y bueno, básicamente, ganar, ganar No queda otro ¡Qué onda me erró! Está, 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 está como haciéndose el ganchero, ¿no? Ahí está mi boxeador, mi peleador, siempre, siempre bien Muy, muy, muy Arriba, abajo, al medio, abajo, al medio, arriba Aquí hay un bollazón Toma Me parece que está muy duro, ¿eh? Me parece que está... ¿Qué pega? Estoy bien, no me crees de... Toma Así de simple y sencillo la gana me la paré Soy un crack Un crack Un crack Un crack Un crack Muy bien Muy bien, 3 estrellitas, le gané como si nada Superé el rétor Muy bien Continuamos Paso con nivel 4 Y vamos a seguir peleando Y... 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 Bueno, ponemos así una mano porque... Yo creo que le gano Continuamos A ver que va en este... Y... Y... Vamos a verlo Vamos a verlo Aja Aja Arranco tirando Combinación, combinación, ahí con todo, allí el click Aja Ah, me lo bloqueo, ok, le hice bien A ver si llega el click Ahí está Toma Ojo, ojo, ojo Piso Y un... un toque ahí Y para termino Torti Si es la segunda vez que lo ha terminado con el martillazo ahí en la cabeza Muchas gracias, muchas gracias Bueno, lo vamos pasando rápido, las peleas son bastante fáciles Nivel 5 y después nos dan una cajita que la vamos a abrir Continuamos la pelea Me parece que le ganamos Tranquilamente Pero así, sin complicarse, eh Ah, ya peleamos en un estadio más bueno, con más gente No, peleamos en el poli, peleamos en... En el estadio Pero aquí está tranquilo, aquí está tranquilo Vamos a arrancar toda la cabeza Toda la jeta, un poco ahí al abdomen y a los pies Y vamos al piso Y vamos al piso ¡No! ¡Qué boludo! Bellazón Tome... Otro bellazón Ahora sí, el sopi, bien ¡Uh! ¡Hete! pero bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo martillazo ahí lo terminamos ¡Ah, no! Cristorti... Lo martillazo y lo terminamos ¡Uno! ahora sí la pancita muy bien la verdad que la ganamos así de simple y nos dan la caja que la vamos a abrir ahora a ver que nos da algo bueno por favor muchachos abrir una cagada pero bueno por lo menos así que bueno vamos a mejorarlo un toque si lo aplicamos bastante bien así que bueno después seguimos con un poquito más así que bueno espero que les haya gustado record dejan mencionando que me encanta y suscríbete nos vemos la próxima un saludito ahora no y chau chau un saludo